Los tenientes de alcalde, delegados de la zona de estación Juan Manuel Ordóñez y de Obras y Servicios y emadesa José Antonio Rojas han visitado en la mañana de hoy la zona de La Pólvora para supervisar el trabajo. Ordóñez explicó que la limpieza de choque comenzó en la zona cercana al IES Mar del Sur y se espera que una vez que se finalice se atiendan otras zonas de estación Itaraguilla. Sí, continuamos con este plan de choque en el cual ahora estamos en la parte de La Pólvora, especialmente donde está el Instituto Mar del Sur, en el que había alguna maleza y se está actuando sobre ella. Vamos a continuar actuando con este plan de empleo en el cual tengo que recordar que se han incorporado en menos de un mes 100 personas y que están trabajando estupendamente y van a continuar por toda la zona de La Pólvora y evidentemente van a continuar hacia la zona de Itaraguilla y la estación de San Roqueo. 50 personas incorporaron el pasado lunes 16 de abril al plan de trabajos de temporada de emadesa por un periodo de seis meses, a los que en breve se sumarán otros 50. Se trata de la sexta tanda de contratos de auxiliares de servicios múltiples que surgen de la Bolsa de Empleo que se convocó en la primavera de 2016. Al día de hoy el número de empleados creados por esta fórmula ronda los 400, aunque la lista se sitúa en el puesto 451 debido a las renuncias por haber encontrado trabajo.